Para hablar de tu fuerza limpiamente, como se habla de Dios o la esperanza, para besar con aire de poesía el rebelde perfil de tu nobleza, para alcanzar la luz de tu horizonte en el amable cielo de la patria, hay que fundir el río cotidiano a esta indecible catarata hundiéndose en el profundo resplandor del alma. El fuego, catarata de los siglos, vibra en la roja piel de mis palabras. Alzo el fuego por ti, sí, que me dejen calcinarme en el fuego de tu gracia. Digo amarte y te amo, porque un día sobre tu luz se proyectó mi sombra, porque una noche intemporal y sola de tu octubre me vi sobre la tierra. Te amo, Guayaquil, porque no amarte sería renunciar a la poesía y te llevo en el caos de la sangre como este amor-dolor con que padezco. Pórtico de oro te llamó un poeta y yo, rostro del sol, porque lo eres. Epidemias, incendios y piratas te doblegaban, mas surgía siempre cual ave fénix de tus propias ruinas. Pujante y milagrosa renacías cada vez que la muerte te azotaba. Tienes la voz inconfundible y eres árbol, canción, ir y venir de esfuerzos. Cuando amas, todo amor resulta mínimo para medir el que te llena el alma. Cuando odias, y tú odias la injusticia, en torrente invencible te desbordas para vengar a la verdad opresa. No hay alma generosa cual la tuya, ni gratitud para pagar favores, pues si te dan, te das a manos llenas en ternura, en pasión, en pan, en rosas. Ciudad de los portales y del cerro, bella mujer del mar y de la ría, bizarramente alzas la cabeza con la antorcha de alfaro entre las manos y el alba equinoxial en la garganta. Puerto alado y fabril, eres un puño de rebeldías levantado al cielo. Tu cholo no es el indio entre cadenas, sino robusto brazo libertario. ¿Cómo no amar tu fe en la democracia? ¡Oh, Guayaquil de mi ferviente rastro! ¡Qué sencillez cordial la que despliegas! ¡Y qué altiva humildad la que te sigue! ¡Qué noble rebeldía enamorada del amor, del progreso y del trabajo! Yo alabo con pasión y con justicia tu ciencia, tu bondad y tu poesía. Canto tus monumentos, tus paseos, los mármoles bellísimos que pueblan la tierra augusta de tu cementerio. Me quemo con los rayos de tu invierno y aspiro ufano tu aire de verano. Retrocedo al momento inmarcesible en que Bolívar, corazón del pueblo, sobre tu orilla concertó la cita con el otro áureo capitán de América. Vuelvo mis ojos llenos de nostalgia a tu cielo estrellado y lejanísimo sobre el tierno crepúsculo del Guayas y llevo entre las lenguas del recuerdo las espumas hirvientes del salado. Te respeto en tus claros pensadores como el sabio doctor Francisco Campos Te reclamo por tus magnos presidentes Gran Rocafuerte Tú eres el primero En tu nueve de octubre me conmuevo Soy una grímpola en tu seis de marzo Y te amo en tus poetas sin segundo Oh azul medardo ángel de la gloria Padezco si tu signo padece Y cuando cantas Me colmo de una gracia que es florecer de auroras Guayaquil Ciudad mía Tierra del mar sagrado Canto tu piel Tu llanto Tu risa abierta y pura Te proclamo la grata La única La eterna Digo que eres el rostro del sol Sobre mis venas La otra La otra El primer